Esta imagen se viralizó en las últimas horas, la cual hace alusión al socavón que se encuentra en Juan Cebonilla y el creador es Don César, quien se hizo famoso por su pan el cual creó desde el pasado jueves. El primer día fue el jueves, se empezó a subir a las redes sociales y empezó a tener un poco de vistas y pues ya empezó a venderse un poco. Este panadero indicó que la venta de su pan, el cual es del mismo sabor que el del tradicional de fiesta, lo han ido a comprar personas de otros estados de la república, los cuales también pasaron a visitar esta falla geológica. A decirle Don César, algunos usuarios de redes sociales se han puesto creativos con el mismo pan, pues algunos de ellos le colocaron helado de chocolate para simular la parte interior del socavón. Otros le colocaron a dos perritos por los cachorros que se cayeron, entre otros, por lo que invita a las personas a que lo visiten y prueben esta rica creación que cuesta solo 50 pesos. Con información de Minerva Hernández, imagen de Etria González, Meganoticias Puebla.